¿Qué te pasa, idiota? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No podrá haber una noche en que no haya una matanza aquí. ¡Cállate, perra! ¿A quién le dices, perra? ¿A quién le dices? Maldito bastardo. ¡Lárguense! Váyanse al diablo. En el miedo. Son los cobardes. ¿Qué pasa, esos tipos? ¿Cangues de su territorio o qué? Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales. Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales. Represento vistas hasta el día que yo muera. Yo no bajo mi bandera. Yo soy de la nueva escuela. Le duele a quien le duela. Yo soy su dolor de muelas. Así es la vida, loco. Así que no le temas. Llévala calmado. A los que me tiran, yo los hago para un lado. Tú me criticas y a mí no me has alcanzado. Los ojos rojos bajo el efecto de Moisimón. En este lado varios ya saben que es show, cabrón. Así que tú, chistón. Porque los míos sí te tumban el cantón. Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales. Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales. Verde, blanco y rojo es el color de mi bandera. Soy vicioso hasta que muera. No la juega la carrera. Cantamos la pura verdad. Vivimos la pura pinche realidad. Veo demonios en la oscuridad. A mí me llama la maldad. Fúmele más que no va a acabar. Represento a la pipa de la paz. En corto accionar, no voy a parar. Si me caigo yo solito, me sé levantar. De los falsos, yo me sé cuidar. De los falsos, yo me sé cuidar. Es el de vistas. Es el JR1. Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales. Si entras aquí, tendrás conflictos. Todos tenemos problemas, delitos. Perros lejales, adictos criminales. En este lado, si entra ya no sales.